Luego de la visita que personal de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural realizó hace unos meses por los municipios de Silao, Romita e Irapuato, para analizar la necesidad de asfaltar el camino de interconexión, comenzaron los primeros trabajos topográficos. Así lo dio a conocer el presidente de la Sociedad de Porcicultores, Ganaderos y Agricultores del Campo del Bajío, Jesús Marmolejo Ramos, quien comentó que estas acciones significan una esperanza para que el proyecto se concrete luego de varios años de espera. Empezaron a hacer los trabajos de proyección, haciendo todos los trabajos de topografía en el camino de interconexión de la comunidad de Santanita hacia la comunidad de La Caseta, en Toncara, la carretera Tejamanil-Romita. Entonces, para eso, para nosotros, pues es bueno. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que efectivamente nos van a entregar el proyecto ejecutivo antes del 15 de diciembre. Y eso, pues es bueno porque, pues como ya se había comprometido o hicimos el compromiso con el ciudadano secretario, de que en cuanto estuviera el proyecto ejecutivo, pues iba a haber la forma de etiquetar los recursos para que inmediatamente empezaran los trabajos en dicho camino, ¿no? Yo creo que eso es buenísimo, que ya hayan empezado con la parte de topografía, mediciones, etcétera. Y eso, pues nos da mucho gusto. El beneficio directo sería para al menos 400 ejidatarios, sin contar el sinnúmero de personas que utilizan este camino de terracería como un acceso directo a comunidades rurales de los tres municipios, entre las que se encuentran Santa Anita, Trejo, Las Trojes, La Concepción, La Caseta y El Tejamanil. Las labores topográficas fueron encabezadas por personal de obras públicas del gobierno municipal de Silao. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.